¡Rubles! Pero hoy vamos a jugar Blade Ball Básicamente muchachos, este juego es una combinación de softball y katanas Está increíblemente épico Hay 138 mil personas jugándolo y se ve muy, pero muy, pero muy bueno Pero muchachos, como ya saben, antes de jugar tenemos que ver a cuantos likes tenemos que llegar en el video de hoy Así que, vamos a generar esto Tenemos un like, 20 mil likes, 30 mil likes y 69 mil likes Espero que no toquen un like como de costumbres Ok, 30 mil likes muchachos La visión del video de hoy es llegar a 30 mil likes Así que vayan allá abajo, destruyan el botón de like y ya que están ahí, suscríbanse Muchos gracias muchachos, vamos a destruir unos cuantos noobs en este juego Ok muchachos, básicamente por lo que entiendo Este juego es algo así como quemados Tenemos bloqueo y tenemos una habilidad Y cada quien tiene una espada, vean Hay espadas super pros y espadas super noobs Y el último en sobrevivir sin que le pegue la pelota gana Le tienes que pegar como si batieras Y por cierto, por si se están preguntando por qué tengo un pollo en la cabeza gigante Estoy haciendo una serie de shorts en la que tenemos que crear un outfit de objetos limitados de Roblox Y este es el primer objeto limitado que compramos Tenemos 100 mil Robux para gastar Y pues, ahí vamos La misión de hoy muchachos es ganar aunque sea un juego ¡Tan comido! Y después creo que podemos comprar habilidades y cosas así Pero ahorita hay que esperar Oh my god, se ve muy épico esto, eh Batalla de anime a nivel dios Oh my god, estos hombres como lo hacen Como lo... Oh, murió Ok muchachos, ahora vamos a entrar Vamos a entrar nosotros a morir Vamos a pelear muchachos Básicamente, por lo que entiendo Podemos bloquear desde aquí F bloque y Q habilidad Ok, hay que ver qué pasa Va a comenzar el juego Ok, ya estamos aquí Cuando te pega la bola Te sales del juego hasta que solo queda uno muchachos Oh my god, acaban de matar a ese hombre Era tan joven Acaban de matar a un hombre inocente al lado de mí Uy, tengo miedo El problema es que tienes que estar atento Porque si de pronto te la mandan a ti Y estás en lavabosa Pues valiste Ok, acaban de matar a otro Acaban de matar a otro Vamos a movernos Quiero alejarme la bola Soy un gallina, muchachos La mejor estrategia es ser un gallina Cada vez más rápido Cada vez más rápido Tengo miedo Uy, uy, uy Está yendo demasiado rápido No me la manden a mí No me la manden a mí Muchachos, tengo miedo Oh Oh, acaba de morir ese hombre Ese pelotazo se vio duro, eh Oh, ahí viene, ahí viene Ok, le pegué Que no paga el húnico, muchachos Le acabo de pegar Y si no estás poniendo atención Valiste Hay habilidades Ok, hay supersalto Hay explosiones más pros Ah, ok Básicamente estas solo hacen que se vea más pro Y hay espadas más pros Vean esto Están super pros Y por lo que entiendo Creo que podemos comprar Ah, ok Cajas de skins de espadas Y cajas de skins de explosiones A ver, vamos a comprar una de cada una Me mataron a mi primero Gané Creo que así no funciona, muchachos Vamos a comprar una skin Que va a salir Una épica Oh my god Salió el pedo amarillo, muchachos Le vamos a llamar el pedo amarillo ¿Dónde está? ¿Dónde está la que nos acaba de salir? Sakura amarillo Ok, cuando matemos a alguien Si es que matamos a alguien En algún momento Va a salir un pedo amarillo Y ahorita que acabe este round, muchachos Compramos una skin de espada Muchachos El pollo asesino va a crear muerte Van a ver Cuando se pone roja Creo que es cuando viene hacia mí Vean esto Un pollo ninja, muchachos Soy el pollo ninja Ahí viene, ahí viene, ahí viene No le tengo miedo Voy hacia ella Voy hacia el peligro Yo no le tengo miedo al peligro Yo soy el peligro Ok, ok Le estoy respondiendo Oh my god Acaba de morir un hombre Échenla, échenla No tengo miedo Últimamente, ¿saben qué? Estoy emocionado de jugar Roblox Pero este juego Sobre todo Me emociona No sé por qué Siento que es algo diferente A los juegos normales de Roblox Si me la mandan ahí de cerquita ¡No! Oh Casi me mata Uy, giro Oh my god Acaba de morir ese Vengan que no tengo miedo Ahí viene Fácil, 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 fácil Muchachos No sé ustedes Pero creo que me estoy refando Y creo que podemos comprar habilidades mejores después Ahorita nuestra habilidad Es solo como un dash Que siento que no está tan pro del dash O sea, tenemos que echar a alguien Que esté cerca Oh, tengo miedo Ya somos bien poquitos Quedamos cinco Si logro ganar Voy a estar feliz Tenemos que ganar por lo menos un juego hoy ¿Se la estoy echando a ese hombre? ¡No! ¿What? ¿Le piqué? Les acuerdo que le piqué Oh my god Si le picas tantito tarde O tantito temprano Valiste Ok, en lo que valimos muchachos Hay que comprar una mejor espada Que tenga más suaje Necesitamos una espada Que tenga estilo muchachos Queremos una legendaria por favor Las amarillas son las legendarias ¿Legendaria? ¡Oh! Me salió una jodiacs ¿Legendaria? ¿Es en serio? ¿Es en serio que me acaba de salir Una legendaria de 1%? ¿What? Ni siquiera compré suerte ni nada ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Vean mi espada muchachos! Ahora sí No podemos fallar muchachos No podemos fallar Wilco, yo te protejo No te creo No les creo nada Me van a matar Soy el pollo asesino Con el hacha de fuego muchachos El pollo ninja que diga Ahí viene ¡Oh! ¡Oh my god! Murió Te mandé a mi hacha Necesitamos una mejor habilidad muchachos Eso creo que sí nos puede ayudar a ganar ¡Oh my god! Déjame morir ese pobre Creo que es mejor picarle un poco antes que después Si le picas muy tarde Es cuando te mueres Si le picas muy temprano No hay tanto problema creo ¡Oh my god! Cuidado señor Todavía quedamos cuatro eh Al que le apuntes es al que se la echas Depende hacia donde apuntes Es a quien se la echas O sea tenemos que echar Al que no se la espere Al que menos se la espere muchachos Ven ese no se... ¡Oh! Quedamos tres Todavía, todavía No tengo miedo muchachos Salió un árbol ahí cuando lo matamos No sé por qué ¿Por qué me la están echando a mí malditos? ¡Oh! Uy uno contra uno Uno contra uno Muchachos ¿Acaso este es mi primer win? ¿Acaso este es el primer win del pollo ninja? Muchachos Si el pollo ninja gana Todos le tienen que dar likes Todos se tienen que suscribir Esto se va a poner épico eh ¡No! ¡No le piqué! ¡No le piqué! ¡Quiero llorar! ¡No puede ser! O sea no tengo pretexto Solo no le piqué ¿Soy tonto? ¿No piqué? ¡No! Dijeron muchachos Por lo menos me estaban apoyando todos Quiero ver las habilidades Las compras con monedas Y necesitas robux para tener monedas A ver vamos a comprar 14.500 monedas muchachos Necesitamos 14.500 monedas Quiero tener habilidades más pros A ver habilidades hay Super salto Salta rápidamente Extraordinariamente alto Invisibilidad Carrera de trueno Winplug Campo de fuerza Desvío furioso Prepara una desviación mucho más fuerte Que aumenta la velocidad Ok la quiero Esa es una pro Y luego la puedes mejorar Por 2.000 Ok vamos a ver ¿Qué está pasando? Ah este es de equipos Esto va a ser un win Probablemente Muerte ¡Oh! Equipo rojo Eso Estamos Gucci Estamos Gucci Estamos Gucci El equipo rojo No estoy seguro que hace la Q ¿En qué momento puedo usar mi Q? Ahorita ya la tengo preparado Y va a salir mucho más rápido Cuando le pegue o qué Solo queda uno Estamos cinco contra uno Todos contra ese muchacho Si ese hombre gana es un héroe Todos contra el Uy Ya bató a uno eh Si este hombre nos gana lloro Uy es bueno eh El problema es que es muy bueno Oh my god La choco un chap Uy solo quedamos cuatro Oh my god Yo mató a dos Oh my god Ese hombre es buenísimo Si me la echa a mí lloro No la eches para acá por favor ¡No! Si nos gana Va a ser la peor humillación de mi vida No por favor Solo quedan tres rojos Necesitamos que ganen los tres rojos O voy a llorar Por favor muchachos No podemos ser humillados así Por favor Vénselo Cuéstenlo ¡No! Está ganándole a todos Vean ese tiene la espada de Sabusa eh Está súper pro Ok a ver Por favor Gánenle No podemos ser humillados así Por un solo hombre Oh Esto está demasiado emocionante Más emocionante que cualquier deporte de la vida real Ver esto eh Muchachos Mi nuevo deporte favorito es el Blade Ball Imagínense que existiera ¡No! Uno contra uno No puede ser que ya gano otra vez Sabusa por favor Todas nuestras esperanzas están puestas en ti Éramos seis contra uno Y ya es uno contra uno No puede ser posible esto No puede ser la peor humillación de la vida Es demasiado bueno No temas No te pongas nervioso No te pongas nervioso Tú puedes ver ¡Eso! Victoria muchachos Primer victoria No fue gracias a mí Pero ¿saben qué? Como diría Toretto Ganar es ganar Así que todo bien A eso se le llama una victoria ¿Y saben qué quiero hacer? Vamos a aumentarle Vamos a mejorarla por dos mil Y mejorarla otra vez O sea ya está Nivel súper pro La desviación furiosa Lo que hace es que si va lento La desvía y sale rapidísimo Entonces vamos a ver ¿Qué tal nos va? Uh a ver Esperen hay unas Ah te pueden salir habilidades aquí Vamos a girar esto Lo que esperamos Giro instantáneo Ok no me quejo No me quejo pero quería la de ruptura A ver vamos a comprar diez giros más Tenemos giro instantáneo De algo debe servir A ver vamos a girar No que giro instantáneo Ruptura por favor No otra Algo bueno por favor Algo bueno por favor Si ruptura No puras monedas chapas Ok Basura Basura Mega basura Uh este mapa está pro eh Vengan para acá Vengan para acá Ok eso fue lo más épico Que me ha pasado en este juego muchachos Pura F F F Y al final eché la habilidad Q Entonces salió mucho más rápido De lo que se le esperaba Uy ahí viene otra vez Ok todo bien todo bien todo bien Eso estuvo muy épico Hay uno allá arriba Está de gallina eh Está allá arriba Vamos a echárselo Porque se está haciendo pato Eso Uy quedo yo contra él Uno contra uno La tenemos que aplicar igual Puro F Y cuando menos se la espere Le echamos la Q Cuando vaya un poco más rápido Le echamos la Q Eso La Q Muchachos Primera ganada Oh mal Eso estuvo épico Una win muchachos Una win Muchachos Si han llegado hasta acá en el video Déjenle en los comentarios Amo al pollo ninja Nadie va a saber de que estamos hablando Pero nosotros sabemos Que el pollo ninja Es indestructible muchachos El pollo ninja De la aldea de los pollos asados Primero win muchachos Esa estrategia de puro F F Y de pronto echas una Q Nadie se espera a esa velocidad Tan crazy Muchachos Creo que soy un experto En el Blade Ball eh Debería de ser del equipo nacional De las olimpiadas de Blade Ball ¿Saben que estaría pro muchachos? Se me está ocurriendo en este momento Un torneo de Blade Ball De puros youtubers de Roblox Siento que estaría super pro Blade Ball entre youtubers A ver quién es el más pro Con recompensas de Roblox Dejen en los comentarios Si les gustaría ver eso Y lo organizo Siento que estaría muy pro Y que se armen Que se armen las retas de Blade Ball muchachos Uff Ya van dos que matamos en este round eh Solo quedamos tres ¿Saben qué? Vamos a hacernos patos aquí Estrategia pato asado Estrategia pollo horneado ¡Oh no! Eso me pudo por esconderme Como gallina muchachos Es que literalmente Soy una gallina Pollo o gallina da igual muchachos Soy una gallina Por eso tengo ese sombrero A ver vamos a comprar el VIP No tengo idea de qué hace Pero debe servir de algo Venga Tenemos un win Necesitamos más wins muchachos ¡Oh! Lo siento Ese era su Y murió Tengo que ganar otra muchachos Tenemos que ganar otra Echenla para acá arriba No tengo miedo Soy como pato horneado Pero gallina horneada muchachos Soy una gallina horneada ¿Saben qué? No me importa lo que digan Gallina horneada De la idea de las gallinas ¡Eso! Oigan es que son lentos eh No tienen lo que se necesita Para vencerme Es que eso funciona bien Cuando te echas O sea entre dos Haces el uno contra uno Y luego se le echas a alguien más No están acostumbrados A la velocidad ¡Uy! ¡Uy! Uno contra uno otra vez Uno contra uno Venga Sí solo quedamos dos ¿verdad? Creo que sí ¡Le gané! Iba bien lenta Muchachos Segunda win Llevamos dos wins Ok muchachos Llevamos dos wins Vamos Muy pero muy bien ¿Qué es el VIP? Compré un VIP Y no sé de qué me sirve Hay muchas espadas pros eh ¡Uy! El Cyber Blast se ve súper pro A ver ¿Qué otras habilidades hay? Telekinesia Detenga la bola en su pista Y cambie de objetivo Aumentando la velocidad de la bola también Es esta pro Ah Con este obligas a la pelota Que te pegue a ti Con esta puedes girar la bola Y face bypass Sales de la realidad Y te mueves a velocidad ridícula Esa es una pro La vamos a tener que comprar A ver ¿Saben qué? Necesitamos que nos salga esta Esa habilidad solo puede salir aquí Ok a ver Vamos a seguir girando esto Sí Sí No Estábamos tan cerca Tan cerca pero tan lejos muchachos Por dos monedas no quiero Quiero la ruptura Queremos la ruptura muchachos A ver ¿Una más? Ok Sí 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 por favor No Nos queda uno último Uno último muchachos A ver si nos sale Se ve súper pro esa de ruptura Pero Oh oh Es la última Es la última salió ¡Qué buena suerte! Ya tenemos la nueva habilidad Vamos a ver qué hace porque no entiendo O sea ¿Ataco hacia arriba? A ver a ver a ver Vamos a ver ¿La puedo girar después? No entiendo bien Ya tenemos la Q Ya tenemos la Q Hay que echar la Q ahorita Oh ¿Vieron eso? Como que se hace hacia arriba Y luego baja del lado bien raro Al que le viene Ni siquiera sabe si viene hacia él O no sabe qué está pasando Está bastante pro eh Creo que está más pro que la otra ¡Ah! Va muy rápido Tengo miedo No me la echen a mí Uy murió Todo bien Todo bien No tuve miedo No tuve miedo muchachos Esos dos están bien crazy ¿Eh? ¿Saben qué? Me voy a guardar la Q para la final Si muere uno de ellos Me guardo la Q para la final Están matando entre ellos Mientras siga así todo bien Oh my god Se están matando No me la echen a mí por favor No me la echen a mí por favor Que lloro El primero gané Gané sin querer Ni siquiera lo tuve que tocar Se mamó Tres ganadas muchachos Esa es la mejor que he tenido hasta ahora Quiero probar nuevas habilidades Esa espada se ve pro Podemos abrirlas con monedas normales Uh La Excalibur se ve pro A ver Premium Quiero la Premium De 100 Robux Vamos a abrir más Hay unas más pros que las legendarias Pero no sé de dónde las sacan Oh Saúl sí Uy Esa se ve súper pro A ver Se dice que ha absorbido billones de almas ¿Y estas de dónde las sacan? Defensor de los cielos Otorgado como limitado número uno Oh ¿Vieron esto qué pro? Si estás en el top 10 de jugadores Te regalan esta guadaña de campeón Eso está súper pro A ver Quiero probar nuevas habilidades Telequinesia se ve muy pro Vamos a comprar telequinesia Y vamos a equiparla Detiene la bola a medio Y la puedes cambiar O sea Puedes cambiar de blanco Este Face Bypass se ve pro también Ahorita lo utilizamos Primero vamos a utilizar este Telequinesia Se ve súper pro Vean nada más la guadaña Por cierto Se ve épica Billones de almas tiene muchachos Ah El Cyber Seed es limitada Ah Va a estar después en las limitadas Ya entendí Ok 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 Ahorita la compramos Creo que con esta La puedo usar ahí Ah Yo la detuve con mi habilidad La paro Y la puedo mandar a alguien más Oh ¿Vieron? Se la mandé Esta habilidad Creo que es mi favorita No entienden por qué Se paró la pelota Y de pronto ataca a alguien random A quien yo apunte Ahorita vamos a ver Si la podemos utilizar otra vez La voy a parar Y se la voy a volver a echar ahí Uy Ok 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 No supo qué pasó No supo qué pasó Es un zoom Voy a tener que matar al zoom Ese zoom se está rifando Está en medio Todos están peleando con él Y se rifa Ahorita cuando vaya increíblemente rápido La paramos con la mente muchachos Van a ver Vamos a echar esa Oh What Es un jefazo ese zoom Intenté parar la pelota Para que no entendiera qué pasó La paré y luego se la eché a él Y lo respondió como un jefazo Con honor Hasta el final Por lo que entiendo muchachos Cyberseed es la 3 Vamos a comprar la Cyberseed Por 250 Robux Siento que está pro Ya no me la pude poner Pero bueno Ahorita nos la ponemos en el siguiente Vamos a frenarla Y se la echamos a ese Ok Estamos pros ahorita Estamos bien muchachos Podría usar mi habilidad Cuando viene hacia mí también Parar la bola Ahí va Hacia ti otra vez Uy Uy La respondieron bien eh Casi me muero por hacer eso ¿Saben cuál es el problema muchachos? Yo no tengo los reflejos De un niño de 5 años Los niños de 5 años Contra los que estoy jugando Tienen reflejos más rápidos que yo Yo estoy más viejo muchachos Ya estoy viejo Y es una batalla injusta Quedamos 3 Quedamos 3 ¿Acaso esta es la cuarta win muchachos? No lo sé pero tengo miedo Oh my god Va muy rápido Va demasiado rápido esto Si me pongo atrás de este Eso Quedamos yo y él Ok tengo miedo Tengo miedo porque no ha fallado una Este hombre Es demasiado bueno 5 wins muchachos ¿En verdad dieron 5 wins? Ah 4 wins 4 wins 4 wins Fue la cuarta win Pensé que era la quinta win ¿Saben qué? Estuvo bien Y hemos matado a 31 personas Oh my god Es la tercera limitada Oh Sí, sí, pero Básicamente lo mismo que tenía Pero bueno Aquí está el cyber pack Cyber thun 400 robux Nos da un buen de cosas A ver Una nueva explosión Esta y esta Vamos a equiparla Te manda a otra realidad Donde te mueves a la velocidad de un dios Y luego regresas a la realidad A ver Quiero ver qué hace Vean este hombre Tiene un ejército de noobs Está súper pro eso Oh vean esto Me mueve Oh Ay luego aparezco Está rarísimo Si quedamos como dos Tal vez me salva O sea, si viene rapidísimo la bola Me escapo como un gallina muchachos Viene hacia mí ¿Qué pasa si la uso? Ah, o sea Literal sí me sigue Aunque esté ahí Oh Está pro que puedo aparecer Al lado de alguien Y no les va a dar tiempo de reacción Eso está pro, eh Creo que la puedes utilizar muy bien Para asesinar a alguien Te mueves Te pones al ladito de alguien O atrás de alguien Y balearon Eso me gusta La están deteniendo con la mente, eh ¡Ay! Ya me la esperaba Ya me la esperaba ¡Ay! Eso Ok, ahorita puedo trolear a alguien Cuando me la manden Estos hombres son buenos, eh Se siente la habilidad aquí Pero no me regresó a tiempo ¡No! En vez de pegarle Me puse la habilidad Y valí ¡No! Gracias, gracias Los quiero demasiado, muchachos O sea, están viéndome jugar Y si pierdo ¡No! Gracias, gracias, gracias A ver, vamos a intentar Uno último, muchachos Quiero ganar un último round Tenemos cuatro wins Cinco wins Es lo que necesitamos Para ser felices Muchachos, a ver Quiero cambiar Esa musara se ve súper A ver, vamos a comprar con Robux Quiero que me salga la musara Se ve épica Vamos a generar esto ¡Musara, musara! ¡No! Quiero la musara Quiero la musara, muchachos Musara, por favor Musara, por favor ¡Oh, dragon! A ver, equipar ¡Oh! Tengo la desabusa Es más fácil de conseguir Pero me gusta más que la mayoría, ¿eh? Venga, van a morir perros Tengo espada épica Tengo espada épica, perros Como siempre caen como moscas No sé cómo les da tiempo De escribir y jugar, muchachos Vean, la espada de ese hombre Se ve súper pro, ¿eh? No sé qué espada tiene Pero se ve súper pro con llamas No me la están mandando No me la están mandando Alta concentración, muchachos Perdón si no hablo Pero alta concentración Ok, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Quién la quiere? ¿Tú la quieres? ¡Oh! La cholla ¿Quedamos tres? ¡Uy, no! No me la manden, no me la manden ¡Oh! Ok, quedamos yo Y el hombre con la espada Demasiado épica Tengo un poco de miedo No voy a mentir ¡No! ¡Estoy baboso! ¡Estoy baboso! Iba muy lento ¡No, muchachos! Necesito la quinta win No puede ser que no pueda tener La quinta win Necesitamos la quinta win, muchachos ¿Saben qué necesito, muchachos? La mejor espada La espada que quiero, muchachos Venga, a ver qué sale La musara es la que quiero El hombre que me gusta No, no que el hombre me guste La espada que tiene el hombre Me gusta su espada Bonsai, ya tenía el bonsai Me acaba de salir dos veces seguidas Creo que me pueden salir repetidas Eso está medio gacho, ¿eh? Musara, 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 musara Oh, Roxcalibur está pro A ver, muchachos Tenemos que conseguirlas todas No me importa Musara, 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 por favor Oh, Master Sword Y esa se ve épica, ¿eh? A ver, la Master Sword Tenemos un buen de épicas ya Pero quiero la musara, por favor Quiero la musara Dragon Slayer Oh, my God ¿Por qué no me sale la musara? Siento que si tengo la musara, muchachos Voy a poder ganar Oh, ese tridente Ni lo había visto Gasta Robux, ¿sabes qué mierda? Sí soy Sí soy Oh, esa ya nos había salido Entonces sí te pueden salir repetidas Eso está gacho Solo quiero la musara, por favor ¿Es mucho pedir, acaso? Oh, nos salió un sartén Muchachos, ¿saben qué creo? El sartén es la buena, ¿eh? Creo que el sartén Somos un pollito con un sartén El sartén es bueno Tengo fe en el sartén Venga, dale Este mapa me gusta, además Mabotaku nos va a dar la quinta win, muchachos Oh, no se la esperaba Uy, el sartén es de la suerte, muchachos Ya me vi ganando esta, ¿eh? Creo que esta la ganamos sí o sí Esta es nuestra Eso, eso ¡Eso! Ganamos el enfrentamiento, muchachos Este le tengo miedo porque es bueno Mejor lo saco ahorita ¡No! Es buenísimo Me mató otra vez No puede ser posible ¿Saben qué? Voy a hundir mis penas, muchachos Gastando Robux Tienen razón Soy un gastador compulsivo Muchachos Para ahogar las lágrimas Lo único que podemos hacer Es comprar premium crates Hasta que salga la de la suerte Blockizor Ok Oh, my God Me están saliendo repetidas Todas ¡Oh, musara! Muchachos ¡Oh! Si es la que tenía ese hombre Ya no podemos perder con la musara Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Tiene que ser ya Ah, no tiene la misma que yo, ¿eh? Uy Se puso al lado de mí ese José ¡No! ¿What? ¡Y se bailó sobre mi tumba, muchachos! Esto no se va a quedar así ¡Desgraciado! Tenemos que eliminar a José, muchachos Pase lo que pase Me mató y bailó sobre mi cadáver, muchachos Literalmente Se ha burlado de nosotros Demasiadas veces Esto ya se volvió una obsesión, muchachos José ¿Dónde estás, maldita sea? Te odio, José Mírenlo nada más Con su sonrisa engreída Su pizita Su espada que brilla con fuego Que ni siquiera es la mía Lo odio con toda mi alma José, vas a morir ¿Qué dijo? ¿Qué estás diciendo? Ni para el arranque ese huilco Ja, 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 ja Vas a morir aunque sea lo último que haga Aunque sea lo último que haga, muchachos Por cierto, muchachos Ese juego no le hagan nada a José En la vida real, ¿ok? No lo busquen No le hagan nada ¡Veremos, hijo! ¡Maldito! Van a ver, muchachos Van a ver A ver, quiero ver si la puedo controlar Ahí está José ¿Por qué? Maté a alguien Pero quería matar a José No, José Aléjate de mí Aléjate de mí, maldita sea Yo tengo miedo a José Tengo miedo a José ¿Saben qué? Mi estrategia va a ser correr de José Correr de José hasta el final Es que me están persiguiendo Vine por mí José ¡No! Está bailando arriba de mí ¡No! Esto es lo peor que me ha pasado en la vida Jamás me había humillado tanto Como José me está humillando, muchachos Esto no puede quedarse así Tengo una idea Voy a utilizar mi influencia para vencer a José Maten todos a José Todos contra José Si no le puedo ganar con habilidad Le puedo ganar utilizando a los subs Todos contra José, muchachos Todos a José Pobre José, no lo dejen Yo lo intento Ok, muchachos Todos contra José Creo que está jugando José Sí, está ahí jugando No sabe lo que se le viene Tenemos un ejército Y le bailamos, exacto Bailen en su tumba Todos contra José, muchachos Todos contra José Creo que acaba de ganar José, además Ok, muchachos Venzan a José, por favor José, ¿dónde estás? Oh, un yo Qué hermoso eres, hombre José Uy, ¿dónde está José? Maten a José José, aquí está, aquí está, aquí está Maten a José, maten a José Acaba de ganar José, muchachos Maten a José Muchachos Estoy organizando una revolución Contra José Nos ha humillado Tiene 128 wins Es una locura Siempre gana José ¿Dónde estás José? Aquí está Es que no se la puede echar a José No sé cómo José me la echa a mí Ok, solamente, ¿saben qué? Voy a sobrevivir Que José no se me acerque Y todo va a estar bien Si José no se me acerque, muchachos Puedo ganar, creo Maten a José, a José Elimínenlo No, está pegado mi José Ok, murió Todo bien, todo bien Seguimos vivos No, ¿por qué no se le fue a José? Ven aquí José A José, por favor Todos contra José Venga, esto Así te quería Así te quería No No sé qué hacer O sea, no puedo Es demasiado bueno para mí Muchachos, ni toda la revolución Todos a por José Exactamente Todos contra José Es que veanlo Es un dios en la cancha José es el Messi del Playboy No llores Volví a ganar José Es demasiado bueno Si trabajamos juntos Le ganaremos Exactamente Tenemos que unirlo Tiene más wins que todos los demás juntos No hay manera de vencerlo Veanlo Veanlo nada más Quiero pensar que está hackeando Pero la verdad es que no creo, ¿eh? La verdad es que creo que solamente es muy bueno ¡Oh! ¡Mate a José! ¡Sí! ¡Sí! Muchachos, mate a José Mate a José Acabo de matar a José ¿Saben qué? Ya no me importa lo que pase Mata a José Acabo de matar a José, muchachos ¡Eso! Gracias, gracias, gracias Muchachos Jamás había estado tan feliz en mi vida La venganza es dulce No saben cómo la he saboreado Quien te diga que la venganza es mala Y mata el alma Está mintiendo, ¿eh? Esto fue lo mejor que me ha pasado en la vida Muchachos Ya Voy a poder ser feliz Ya no me importa Ya no le voy a dar el rematch Es como cuando Como cuando ganas una vez Si vuelvo a jugar con él Me va a ganar 800 veces Entonces ya No voy a jugar ni una sola vez más Y ya Puedo decir que le gané a José Esto es hermoso La vida es buena, muchachos La vida es buena No me importa ¿Dónde estás, José? Sigue entrenando Y serás bueno Algún día La humildad La humildad, mijo Lo sé Poco a poco llegaré a ser como tú Muchachos Soy el peor perdedor del mundo Y José es el mejor perdedor del mundo José, si estás viendo esto Fue un honor jugar contigo Todo era broma La verdad es que se reforó José, muchachos Súper buen jugador Súper buen perdedor Es más humilde que yo, José, muchachos Ya no voy a jugar ni una sola vez más Porque le gané Y si vuelvo a jugar Me va a destruir Así que vamos a dejar el video hasta aquí Si les gustó Vayan ahí abajo Destruyan el botón de like Para vencer el algoritmo de YouTube Suscríbanse porque estamos a nadie Llegarán dos videos de suscriptores Y nos vemos Gracias, bye